Nuestra siguiente invitada es Sandra Cordy, ella es de Argentina, nació en Resistencia Chaco, en Argentina. Se define como una buscadora de la verdad, rebelde, paciente, observadora, espiritual, intuitiva, apasionada y amante de la vida, madre maravillada con sus hijos, escritora, meditadora y motivadora, bailarina, profesora de danzas y gimnasia, cosmetóloga, fisioterapeuta, fitoterapeuta, maneja distintas técnicas, en línea de armonización y sanación energética, multiculturales, asesora en psicología transpersonal y su formación en nueva medicina germánica estuvo de la mano de Itziak Urube, el doctor Luis Felipe Espinosa, Matilda Lisbero y está en constante apoyo vivencial y enriquecimiento profesional con el doctor Juan Sedano, creadora y difusora de despertándonos.sk.com como espacio para que cada ser se reconozca dentro de su cuerpo material en el que vivimos. Hola Sandra, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿se me ve bien? ¿se me escucha? Sí, se te escucha y se te ve bien, ha explorado en muchas áreas, ¿cierto? Y todo esto lo has complementado y lo has fortalecido con la nueva medicina germánica. Tú fuiste de las primeras que acudió al llamado cuando yo dije, ¿quién quiere participar en un congreso? Y tú me escribiste y así nos conocimos y me pareció sumamente importante que tú estuvieras acá por tu experiencia de vida y que nos cuentes cómo llegaste a la medicina germánica y lo que ha aprendido. Entonces, lo dejo con Sandra para no quitarle más tiempo. Gracias, Margarita. Bueno, primero que nada quiero agradecer especialmente a Margarita y José Luis por este titánico congreso fabuloso que, como ella dice, nos va a dejar con un montón de DHS y de resoluciones y un montón de cosas. Por lo menos a mí personalmente es muy fuerte porque jamás pensé que el camino recorrido me traería a un espacio como este tan maravilloso donde me siento como pez en el agua. Quiero que sepan todos. Estoy acá como terapeuta transpersonal en salud consciente, sobre todo para contar mi experiencia de haber atravesado un montón de diagnósticos de cáncer y otros diagnósticos y lo que significó para mí todo ese atravesar. No estoy para hablar técnicamente sobre las cinco leyes porque realmente siento que no me siento preparada y considero que hay gente que que cada uno tenemos nuestro espacio en el mundo y en lo que hacemos y el mío es contarle a la gente que se puede, que es posible y cómo es atravesarlo. Yo le puse de nombre a esta ponencia Salud Consciente, Valor, Amor y Cinco Leyes porque es realmente lo que para mí significó todos estos años. Salud Consciente porque para mí el aprendizaje de la ciencia curativa germánica es dejar de ser víctimas para ser protagonistas de nuestra vida. Valor porque una reparación puede significar un cruento camino por recorrer. Valor para aislarse del entorno y poner nuestra atención en todo lo que tenemos que pasar en ese momento. Valor de supremo valoración a la naturaleza y de confianza en los procesos. Valor de valorarnos a nosotros mismos desde nuestra diversidad necesaria con luces y con sombras. Amor como la conexión universal con la energía creadora que otros llaman Dios y muchos dicen no existir pero que para mí es primordial para poder llevar adelante todos estos procesos en la Tierra. Amor a la vida cuando el dolor nubla toda la luz y pareciera que soltar esa luz es lo único que dará al Lidio. Amor por todo lo que puede ser un estímulo saludable y amoroso como los hijos humanos y no humanos. Amor a nosotros mismos para poder asumir nuestra vulnerabilidad y también nuestras fortalezas. Cinco leyes porque este descubrimiento científico es la posibilidad de autoconocimiento profundo más certero para mí. Que simplemente nos acerca a nuestra esencia biológica, animal y natural. Para poder hacer una ponencia clara de lo que quiero contarles tengo que contarles un poco quién soy, digamos, en este plano. Me defino como una artista, como una creadora que baila, como una rebelde, como lo que dijo Margarita. Desde que recuerdo mi mirada de esta vida fue de 360 grados o como si estuviese en un dron. Veía todo el panorama a la vez. Constantemente encontraba luz donde para otros había solo oscuridad. Siempre mi observación era distinta a la de la mayoría y no necesitaba imponer, tampoco cambiar, por no compartir esa visión con otros. No entendía por qué, pero sabía cosas que nadie me había enseñado. Percibía el desenlace de situaciones sin conocer las partes del problema. Sentía que la vida era una creación constante al alcance de todo y me costaba entender las limitaciones de las que la gente hablaba. Tenía visiones claras de situaciones que después se concretaban naturalmente. Cuestionaba todo lo coherente que consideraba incuestionable en la época en la que me crié, ¿no es cierto? Es muy distinta a la de ahora. Empatizaba intensamente con todos los seres vivos, por igual. Mi lugar preferido era mirando la naturaleza y fluyendo en eso. Siempre sentí que la energía creadora como parte mía y me bauticé en varias religiones tratando de comprender y de encajar, pero siempre tuve otra visión. No entendía un Dios sexista y represor externo. Esta y muchas otras cosas me llevaban a sentirme sin pertenecer a ningún lado y grupo de los que estaban en mi entorno. No solo me bauticé en cinco religiones, sino que tuve numerosas iniciaciones, chamánicas y orientales. De ahí aprendí todas esas técnicas. El duro transitar que todo esto significó fue transformando en el tiempo en un goce constante al entender que venimos a eso, a experimentar lo que cada uno necesite. Ni yo quería encajar. Mis patrones heredados pedían la aprobación de la tribu en la que había nacido y formar parte de los modelos estipulados, pero a mi ser todo eso lo tenía sin cuidado. Y me enseñó que mi tribu está en todo el planeta y todo el universo en un mantra, aún no entendido por todos de que todos somos unidos. Dediqué que gran parte de mi vida a descifrar lo que hoy siembro que es despertar. Todo lo que relaté es casi poético, pero significó dolor, soledad, injusticia, marginación. Todo lo que hoy me identifica y rebosija era motivo para ser marginada, criticada, violentada, familiar y socialmente. El recuerdo de mi infancia y adolescencia primera juventud es doloroso y agreguloso. Hasta que logré sanar y entender que era necesario para el árbol todo lo que sucedía. Mi desvalorización, que hasta me cuesta decirla, era enorme, aun cuando no lo parecía. Y se manifestó en una anemia que recorrió casi todo ese periodo. Era tan rara que hasta mi grupo sanguíneo cambió en un momento. En el tiempo pude ver que más allá de los acontecimientos, sobre todo los familiares, era mi percepción aún más deplorable de lo que realmente percibían los otros. Tenía una vida mentalmente paralela entre lo que yo veía la vida y lo que vivía. Pero nunca me resigné y utilicé gran parte de mi tiempo y energía a encontrar caminos para sanar todo eso. A los dos años me operaron Darmil a la guía de noides, a los 21 me estalló el apéndice, tuve sinusitis recurrente, muchísimo tiempo. Y aproximadamente a los 30 años, ya con mis tres hijos, divorciada de su papá, empecé a reparar parte de los conflictos de desvalorización, abandono e injusticia que tenía. Pero tenía constantes recaídas. Necesitaría días para contar todo lo que pasé, pero resumiendo, yo vivía en Capital Federal en el año 2008 cuando empecé a tener síntomas muy distintos a los que había tenido, dolores de cabeza terribles, nunca había tenido raqueta. Me sangraban las encías, pero me sangraban no cuando me lavaba los dientes, sino hablando, sangraban. Me sangraba la nariz, tenía los ojos rojos. Un montón de síntomas por los que me hice ver. Me buscaron un tumor en la cabeza, me encontraron. En el 2009 vengo a mi ciudad, regreso, por corto tiempo aparentemente. Seguía con los síntomas. Acá en el Chaco había una, como ahora del COVID, pero solo local. El dengue estaba de auge, el dengue. Entonces, voy estando acá, ocurre un evento familiar muy grave, muy, muy grave, que intensifica mis síntomas. Voy a una psicóloga mía, amiga, a hablar sobre este evento, para ver sobre todo mi mirada para con mis hijos. No era un evento mío, de mis hijos directamente, pero nos involucraba a todos. Y después de hablar con ella sobre este tema puntualmente, ella me dice, ¿hace cuánto no te hacen un chequeo? Yo tenía los ojos en sangre todo el tiempo. Le digo, no, hace años, ¿por qué si estoy bien? Y después en el tiempo recordé que me dijo, vos sos una bomba de tiempo. Podés haber pasado todo lo que pasaste y no tener síntomas de agua. Tendrías que hacerte un chequeo. Quedó. A los pocos días, como todo seguía peor, yo tenía un dolor de cuerpo terrible, había entrado en reparación, porque yo no sabía, un cansancio extremo, el cuerpo caliente, una vez que bajaba el sol. Voy a una clínica, esa clínica me da un par de estudios, y me dice, ¿es dengue o hepatitis o una gripe? Así que aislate por las dudas. Entonces, me da para que me haga un hemograma y también un cultivo de orina. Busco y no te hacían el dengue, el análisis del dengue aquí, si no tenías una semana de fiebre. Entonces voy a una bioclínica amiga, y esta me dice, yo voy a guardar el suero para hacerte el menos reactivo en la próxima semana. Bueno, ella hace el análisis y me llama a la tarde y me dice, Sandra, tenés que ver ya a la doctora que te mandó, porque tenés algo que es muy malo y no sé qué es. Ahí empieza todo un periplo, que sería muy largo contar, donde en definitiva, en abril de ese año, me diagnostican inicialmente polisistemia vera. Tenía 78 hematocritos, que yo no sabía en ese momento qué era, sumamente cruento, y no cuento toda esa parte, porque tendría que ser sobre un congreso del módulo tan feo en que el sistema de salud trata a quien va a ellos, ¿no? En definitiva, desde el principio, el diagnóstico fue, mirá, tu cuerpo tenía además los pulmones colapsados, tenía dos arterias tapadas, en las tomografías, porque me lo hicieron en el hospital y me cuidaron todas, había tenido isquemia en la lengua, en la cabeza, no tenía ninguna secuela, sí recuerdo que se me había calabrado la lengua en un momento. Me dan el peor panorama. Yo nunca tuve el miedo, la verdad es más, me reí cuando me dijeron y todo mi entorno sufrí muy mal, por supuesto, yo tenía mi vida en Buenos Aires, mi trabajo allá, todo allá, eso significó que me digan, tenés que dejar todo y volver acá porque vos no, o sea, los años que te quedan, tenés que estar en un lugar donde te puedan contener. Sí sorprendida, aturdida, bueno, me quedo, los primeros meses en tratamiento era sacarme un litro de sangre semanal, a los cinco meses, seis, la médula empieza a clonar los, las plaquetas también, yo tenía todo, mucho, y con mal funcionamiento, por supuesto. Empiezan con la quimioterapia oral. Siempre en mí estaba esa sensación de cómo me voy a oponer al sistema, pero esto me parece una porquería. Pero seguía teniendo en cuenta mis hijos, se sentían mal, estaba todo mal, bueno, seguía, resulta que en el año 2013 empiezan con la quimioterapia intravenosa, porque la otra no había resultado, aunque en realidad todo el tiempo me dijeron que no me iba a dar resultado, que eso se hacía para alargar un poquito más mi tiempo. En el medio pasé muchísimas cosas con lo que significa haber perdido todo lo que tenía, empezar de nuevo con el apoyo de una amiga, que fue mi sostén todos esos años, y en junio del 2013 la llaman a mi hija para que me despida, yo estaba muy mal, vomitaba sangre, ya no caminaba, porque además realmente hoy a la distancia puedo ver que era, yo sabía que eso estaba mal, pero no sabía para dónde ir, y tengo una charla con mi hija, y decido en esa charla que no iba a ir nunca más al doctor. Junté a mi familia, a mis hijos, a mis padres, y a mi amiga, y les dije, no sé qué va a pasar, pero yo así no voy a seguir viviendo, esta no es mi vida, yo no soy así, yo no quiero esto, y si me voy a morir, quiero morirme, en mi ley, entre comillas, quiero morirme sintiendo que, bueno, voy a morir. Fue muy difícil para ellos, por supuesto, sobre todo con mi hijo mayor, que hoy es fanático de las cinco leyes, y así lo hice. Empecé a trabajar más con las herramientas que yo conocía, ya era psicóloga transpersonal, también supongo que se habrá creado otro conflicto, porque en mi entorno, los profesionales que hacían lo mismo, me cuestionaban, como yo, que había ayudado a sanar a tanta gente, no me sanaba, que tenía mucho rencor, tenía un montón de cosas, tremendas, y está hoy a la distancia. Hasta que en una conversación, con una conocida, me dice, ¿no te acordás del doctor Hammer, que nosotros le pedíamos? Y ahí empiezo mi búsqueda, me conecto, a través de mi Facebook, con Alejandro Elisa, que en ese momento era representante, Alejandro muy amablemente, empieza a hablar conmigo, por Skype, en ese momento, y me manda las cinco leyes, en un archivo que tengo hasta hoy, y cuando yo leí eso, simplemente sentí, que ahí estaba lo que yo sabía, a mí me pasó, por eso a mucha gente, muchas veces le digo, que no sé, si es que siempre puedo ayudar, de que, yo leí, y supe que era eso, más allá de un montón de palabras, que no entendía, yo me sentí, esta emoción, es porque siempre va a ser, un momento emocionante, porque eso englobó, toda mi vida, pasaba que, me dice, si te animás, dentro de poco, viene por primera vez, a la argentina, Ixia, Rubén, que yo no tenía idea, quién era, sí, le dije, bueno, me dijo estudiar, porque ella no viene a explicar, cinco leyes, ella viene a hablar con, gente que hace 20 años, me estudia, así que, esa fue mi, así fue, yo le pedí a él, si ella me podía atender, como paciente, y me dijo, no viene a eso, pero vos traes tu estudio, porque va a haber mucha gente, conoce, desde hace mucho tiempo, al doctor Pando, y bueno, así fue, a ver, si quiero pasar la imagen, así fue, llegué ese día al congreso, y para mí fue como, estar, siempre digo, yo no sé, en cualquier lugar, que uno sueña estar, porque era, sentía, que era mi lugar, este es el día, el día que la conocí a Itcher, para los que no la conocen, muchos de acá sí, y, ese mismo día, también conocí a quien sería mi guía, fundamental, para todo lo que pasé, que es el doctor, de microbiología, Juan Sedano, que me acompañó, que me acompañó todos estos años, y el tema es que faltó un paciente, y entonces me dijeron si yo me animaba a participar, había dos pacientes en vivo, y así fue que Itcher me atendió, fue maravilloso, estuvo casi cuatro horas, hablando conmigo y exponiendo, y me doy cuenta a través del tiempo, que fue fundamental haberla encontrado, porque ella me dio tips, que para mí fueron como un estatuto, porque yo soy muy rebelde, pero también, hago mucho caso, cuando siento que mi alma, dice que sí, y me dijo cosas, que después en el tiempo, no entendí, le mostré todo, yo había llevado todo mi estudio, el momento en que estaba, y me dijo, exactamente como te dicen, dentro de un año, seguramente tu cuerpo colapsa, si vos seguís en esto, pero si vos no seguís, y si acompañás a tu cuerpo, dentro de un año, vas a empezar, seguramente, tu sanación, y así fue, le dije, ¿qué tengo que hacer? me dijo, ¿podés no trabajar un año, al menos, que alguien te mantenga? Sí, le dije, bueno, no pelees con nadie, no te abones con nadie, no te estreses por nada, me dio las indicaciones, que seguía al pie de la letra, todos los años, en realidad, que sigo hasta hoy, porque fueron un aprendizaje, enorme, contar todo lo que pasé, sería para horas, porque, además, de todo lo que significa, atravesar, una reparación, de desvalorización, tan fuerte, que implica, muchas cosas, como, a la vez, fui resolviendo cosas, aparecieron, como en 2018, que tenía cuatro tumores, en el útero, cáncer en el cuello útero, un tumor en cada riñón, más, un, en un ovario, un quiste, cinco por once, todo, se disolvió, en su tiempo y forma, según tal cual, ocurre en la naturaleza, es lo que le puedo decir, y sin duda, es muy distinto, estar sangrando, durante, más de dos meses, sabiendo lo que está pasando, que eso suceda, y no entendemos, y no entendamos, qué pasa, qué pasa, fue fundamental, tener, el apoyo, de mi guía, y por eso, es que, hice estos pequeños cuadritos, primero, les quiero compartir, algunas de las imágenes, algunas, estas, que elegí, no son muy cruentas, porque, no tengo ganas, no estoy preparada, todavía, para ver, algunas cosas, eh, tuve, muchas veces, trombos, en diferentes lugares, así como, el dedo, los pies, las manos, esta era, mi cara, en forma constante, en ese tiempo, moretones, de este, de este, tamaño, en cualquier lugar, del cuerpo, parecían, pero, lo que, lo que quiero es, es poder transmitir, lo que yo saqué, de todo este proceso, porque, como me dice, mi doctor, muchas veces, me dijo, parece que estás, empacinada, en recorrer, todas las tablas, de cámar, de cámar, la verdad que no, para nada, pero, debe ser, sin duda, estar acá, para mí, le da aún más sentido, a todo lo que atravesé, y, quería compartirles, estas, pequeñas, opiniones, que me, a mí, me sirvieron, para alguien, que está atravesando, un proceso, de reparación, fuente, me parece, muy importante, tener un guía, de las cinco leyes, con el que se empatice, totalmente, estar dispuesto, a poner el 99%, de nuestros recursos, al proceso, de reparación, si hay un 95, ese 5%, puede ser mortal, aislarse, física, e intelectualmente, lo más posible, del entorno, rodearse, de, hay, de, de gente, ¿no es cierto? Porque, todos vamos, que, pueda, respetar, más allá de sus ideas, lo que nosotros, estamos pasando, no tener ninguna obligación, más importante, que la reparación, no pelearse, con nadie, no abuenarse, con nadie, dormir, cuando se tiene sueño, todo lo que se necesite, comer, cuando se tiene hambre, y lo que se tenga ganas, minimizar, la ingesta de alcohol, evitar totalmente, todo lo que lleve, a un estado de estrés, lugares, películas, música, lectura, noticias, estimular, en forma consciente, las actividades placenteras, leer, o ver videos, de NMG, que nos brinden, la tranquilidad necesaria, para saber, que esto es solo, un momento, estos puntos, la gran mayoría, me las dio, por supuesto, las vi mí, y me las dio, Itziar, en su momento, los puntos, para el entorno, de alguien, que pasa un proceso, informarse, sobre las cinco leyes, contener, abrazar, escuchar, acompañar, dejando de lado, los miedos, y angustias propias, es mejor, una ausencia amorosa, que una presencia, tóxica, ayudar, en todo lo posible, sin recriminar, discutir, o polinizar, al transitante, porque no utilizo, más la palabra paciente, incluir, en lo material, evitar, compartir, conflictos familiares, o sociales, entender, que no es momento, para que el transitante, explique, o justifique, actitudes, cotidianas, que ni él mismo entiende, una vez terminado, el proceso, habrá tiempo, para preguntar, aprendí, que mi animalito, es mi mejor amigo, y compañero de viaje, para una vida saludable, el modo, de percibir, la vida, es determinante, conocer, las cinco leyes, no implica, poder utilizar, las en forma efectiva, porque es un cambio, de paradigma, integral, saber, saber las leyes, no es lo mismo, que transitarlas, por el cuerpo, tratar de inducir, obligar, o presionar, a alguien, a que tome, este camino, me parece, a mí, irresponsable, no puede ser, aplicada, por transitividad, no importa, si el hermano, gemelo, la utilizó, exitosamente, si no se siente, si no se siente, certeza, de que es tu camino, no lo es, en realidad, uno está preparado, porque las cinco leyes, son, de todos, para todos, y somos, las cinco leyes, como terapeuta, opino que, utilizar la medicina antigua, junto a la, nueva medicina, en procesos, reparativos, fuertes, es como emprender, una travesía, con un pie, en cada camino, he visto, a gente, despedazarse, el transitante, tiene que estar, dispuesto, a seguir, a su guía, de cinco leyes, y dejar, las demás, terapias, salvos, aquellas, que son, para el dolor, se debe estar, 24 horas, a disposición, durante, los momentos, críticos, es el camino, de autoconocimiento, más certero, para mí. Esto, me lo dijo Juan, en un momento, porque, nada es casual, somos acá, todos, parte de, una utilidad mayor, digo siempre, hace un mes, por otro tema, tuve que hacerme, un hemograma, y resulta, que mis valores, son normales, resulta, que no hay clonación, resulta, que lo que yo siento, hace mucho tiempo, estoy sana, aunque yo, nunca me sentí, enferma, más allá de, de todo lo que pasé, y, por eso, es tan emocionante, para mí, estar acá, con todos ustedes, y él me dijo esto, que, que me encantó, y que, es para todos, por eso, se los comparto, durante un tiempo, usaste tu tremenda fuerza, para enfermarte, pero poco a poco, así, usando, esa fuerza, para vivir, no todo el mundo, sabe dar ese giro, en la vida, pero si, todos, somos capaces, agrego yo eso, gracias, a todos, por la energía, y acción, puesta, para la humanidad, para que la humanidad, recupere, su potencial, natural, y bueno, gracias, a todos, bienvenidos, a despertándonos, donde estamos todos, despertándonos, gracias, gracias por estar ahí, espero, que en algo, hayan resonado, lo hice con todo, mi corazón, porque, creo, en la humanidad, siempre lo digo, y, y siento, una empatía enorme, por cada uno, de los que está acá, de los cuales, aprendí, y seguiré aprendiendo, muy conmovedora, tu, tu ponencia, tu testimonio, Sandra, te agradezco mucho, que lo hayas, nos hayas contado, así públicamente, es lo mismo que le decía, Ana Laura, no es fácil, hablar, de lo que a uno, le ha sucedido, porque finalmente, queda, bastante vulnerable, o se da a conocer más, de lo que a veces quisiera, y bueno, lo que tú pasaste, pocas personas, lo han pasado, realmente, porque, son muchos programas, muy seguidos, son muchos años, de, de activar, o programas, y de, y de pasar, por procesos curativos, y eso, no es fácil, para nadie, transitar, ya un programa de cáncer, es agotador, y se gasta mucha energía, y, y pasar, por muchos años, por, por situaciones así, yo creo, que hay pocas personas, que, que lo, que lo logran, y yo creo, concuerdo con Juan, que tienes una fuerza interior, muy, muy grande, te voy a, eh, ir diciendo las preguntas, que hay, dharma pregunta, ¿qué es, abuenarse con, con nadie? abuenarse, yo lo puse tal cual, me dijo Itziar, se refiere a que, eh, cuando estamos en una reparación grande, por ahí tenemos que, eh, estamos peleadas con una amiga, o con alguien, muy importante para nosotros, que hace, años no nos hablamos, bueno, lo, lo que me sugirió Itziar, y lo que yo hice fue, no es momento para, para, arreglar esa situación, porque puede desencadenar, otra reparación, a eso se refería, que ya era muy fuerte la reparación, por la que yo pasaba, que no le agregue nada, ni crear otro DHC, ni reparar, a eso se refería, no sé si me explique. Sí, se explica, y es sumamente importante, lo que estás diciendo ahora, no es algo menor, porque, muchas veces, pacientes recurren, saben que la medicina oficial, no es la solución, y van a terapeutas holísticos, y resulta que, van por un, un programa específico, que está en fase de vagotonía, por ejemplo, un cáncer de mama, o, un cáncer de colon, y resulta que empiezan a, a resolver, la relación con el padre, con la madre, con los ancestros, con todo, a eso se refería, y con todo el mundo, empieza a generar, nueva vagotonía, y el cuerpo se agota, ¿cierto? Exactamente, a eso, sin detrimento, en ningún terapeuta, yo lo soy, yo atiendo gente, pero aprendí, sí, también me hizo, todo un cambio, porque tenemos que hacernos cargo, de aquello que la gente resuelve, ¿no? Aprender que hay cosas, como decía Hammer, que, mejor dejarlas donde están, por lo menos, por cierto momento. aquí Jimena dice, y me ayudó, a optar, por no elegir quimio, nunca al conocer, la historia de la vida, del doctor Hammer, quien a los 41 años, arriesga, a dejar todo su prestigio, que sus compañeros, le abandonen, por su propuesta, que presenta, que no cede, a la tentación, de la farmacéutica, para que se callara, ¿por qué lo pone, como pregunta? No sé por qué lo pone, como pregunta, porque, en sí, pues. No, yo a mí, eso aclaro, porque muchas veces, me llaman, acá, de todo el país, de toda la provincia, porque es como que se van pasando, de boca en boca, ay, la que se curó del cáncer, sin tomar nada, sin cosas así, es, es, eso que se pasa a la gente, sin querer interiorizar, y yo aprendí realmente, o sea, mi decisión, de dejar la quimioterapia, no tiene que ver con las cinco leyes, fue una decisión personal, sin duda, que después, eso, no lo reforzó, sino es como que, ah, hay una argumentación, pero la decisión, pues, yo dije, no, morir así, no, si me tengo que morir, quiero morir, disfrutando alguito, en el estado en que estaba, que además de hacer algo, que no me convencía, que me parecía una porquería, tenía que, aguantar, digamos, toda la presión, del medio, del sistema de salud, realmente. Mayra Pérez, dice, ¿supiste el momento, de tu epicrisis? Tuve tantas epicrisis, tanta cantidad de epicrisis, muchas, sí, sí, y sí, cantidad de taquicardia, cantidad de, qué sé yo, de momentos en que te perdés, dolores, que, por supuesto, por eso le digo, tendría que ser, no sé cuánto congreso, para contar cada cosa, las veces que estuve internada, porque me desmayaba del dolor, yo estuve con hielo en la cabeza, casi dos años, empecé a hacer un gorro con hielo, con hielo, mezclo, con hielo, 24 horas con hielo, yo estuve en la cama, literalmente llegué a estar, dos meses, nada más que al baño me levantaba, o sea, hay que estar dispuesto, y yo entiendo, hoy la escuchaba, a una de las chicas, que contaba su testimonio, de que a veces, y bueno, yo creo que, a mí muchas veces me dijeron, qué suerte que tenés vos, que vos podías, elegir eso, no, fue una elección, no fue suerte, yo también dejé mi trabajo, sí reconozco, que tenía hijos, en una edad, que bueno, que ya no dependían de mí, como es un niñito, pero en el resto, sí, yo perdí todo, perdí mis cosas, mi trabajo, pero la opción era, mi vida, o eso, entonces, es tomar conciencia, a ver, realmente, vas a atravesar, son elecciones, son elecciones, son elecciones, así es, de hecho, tú la elección, la hiciste antes de conocer, a Javi, Ruth, acompañó su proceso, con medicamentos, ¿cómo enfrentaba la crisis de dolor fuerte? Algunas veces tomé medicamentos, ibuprofeno, el más barato, algunos cólicos, que he tenido los, conflictos de separación, de intestino, unos cólicos, pero, pancreatitis, tuve, en mi casa, y algunas cosas, he tomado, porque, fueron muchos años de dolor, muchos años, el dolor de, el ocio constante, es muy, muy degradante, emocionalmente, Rafa Mejía, nunca nada fuerte, nunca nada, fuerte, digamos, ni calmante, ni esa cosa, Rafa Mejía, pregunta, ¿creen que puedan, descubrirse más leyes, ya sea biológicas, o algo más abstracto, sobre todo, la parte psíquica? Yo, no creo que las cinco leyes, cubre todo, no se necesita descubrir, nada más, se necesita entender, que somos naturaleza, mirar a los animales, me enseñó mucho, eso no alcancé a contar, por eso tendría tanto, porque son muchos años, aprendí tanto de mis animales, tanto, de su sabiduría, uno observándolos, te enseñan tanto, de cómo, sobrepasar momentos difíciles, disculpa, maravilloso, ¿te refieres a tu mascota? Sí. ¿Me acuerdas un ejemplo? Y bueno, en el medio, en uno de los peores momentos, yo siempre fui, lo que llaman aquí, proteccionista, desde chiquita, de toda la vida, yo agarraba a todos los perros, a la calle, todos los gatos, siempre, y en ese momento, imagínense que, inicialmente, yo me quedo acá, me estaba por morir, como va a adoptar animales, pero tenía toda una red de gente, a la que yo ayudaba, y adopto una perrita, que estaba un desastre, que no tuve tiempo, pensaba compartirle, pero un desastre, un desastre, como éramos, estábamos muy parecidas, en ese momento, tenía demodexia, ningún pelo, las dos patas tuyidas, por el moquillo, así, toda lastimada, todos los gusanos, que uno se imagine, y nadie la quería, porque era muy fea, estéticamente, y yo no tengo mejor idea, que yo no la voy a dejar, tráemela, yo así, y ella, y ella dormía, conmigo en la cama, tenía un olor, por la demodexia, que es una sarna, que no contagia la piel, que ya se va bueno, no saben lo bella, que está ese animal, lo bello, el que la ve, no puede creer, y las dos fuimos cenando juntas, y yo aprendí, ¿por qué digo aprendí, mirándolo? Porque vos la ves, y quiere lo mismo, que nuestro animalito, que la ropen, que le den alimento, tener donde dormir, que no esté, ella estaba en la intemperie, entonces, observar, cómo se comportan, para mí, yo no sé si existe eso, pero tendría que haber una terapia, no para, adiestrar animalitos, sino para aprender, de los animalitos, si hay alguna veterinaria, hay muchas veterinarias, que trabajan, con las cinco leyes, aquí Martín Álvarez, pregunta, ¿no podría crear, uno o más de HS, el solo hecho, de someterse, a estos estudios, mamográficos, y otros más, de la vieja medicina, o sistema ortodoxo? Son preguntas técnicas, que yo, prefiero o no, pero si tengo una opinión, por supuesto que crean, estoy en contra, de todos los estudios, de ese tipo, de hecho, cuando me dicen, te fuiste a hacer control, porque me siguen diciendo, hasta ahora, porque eso, ese es otro punto, que hay que entender, que cuando te dan el diagnóstico, del llamado cáncer, yo digo así, llamado, porque no es eso, ya de por sí, hay que separar, lo que eso produce en la gente, porque la gente, a mí me veían, me ha pasado, hasta hace poco, esta bioquímica, que inicialmente, me dio los primeros análisis, cuando estaba muy mal, de los hematocritos, me encontró hace poco, un día, me dice, que divina que está, que bien, ay gracias, le digo yo, y antes de irme, me dice, pero cómo estás, Sandrita, porque vos sabés, que estás grave, digo, no, no, la que está grave, sos vos, algo te está pasando, ya no ves nada, o no sé, qué te está pasando, me dijiste hace 10 minutos, que estaba fantástica, divina, y ahora me dice que estoy grave, bueno, pero yo sé tu verdad, no, vos no sabés nada, es mi verdad, mi verdad es lo que vos ves, o sea, y eso sucede, y yo aprendí a reírme de eso, no a enojarme, y a entender el miedo, que le da a la gente, una cosa como esa, bueno, yo te iba a preguntar algo similar, porque tú has transitado varios años, con distintos programas de cáncer, que fueron diagnosticados, desde la medicina oficial, cierto, y te iba a preguntar justamente, ¿qué pasa con los médicos, o los profesionales, que te atendieron? Por eso te digo, una película tendría que hacer, no saben, el día que me termino internada, porque estoy con los cólicos, de la separación brutal, que había tenido con mi hijo mayor, yo trabajaba con él, y de qué trabajar, estaba, pero yo tenía un quiste, en el ovario izquierdo, que había empezado, cuando yo me fui a Buenos Aires, con mi hija, mi hijo quedarme acá, después fue al revés, yo sabía que estaba ahí, pero tenía en ese momento 52 años, tengo 56, cumplo ahora dentro de un mes, y yo estaba, sabía que iba a empezar a haber menos hormonas, entonces, lo controlaba, como estuve con cólicos, más de 24 horas, le digo a mi hijo, llévame, vamos a ver, porque si se revienta el quiste, y bueno, van a tener que limpiar, porque una vez que entras, les voy a resumir, me hacen todos los estudios, empiezan con los estudios, se peleaban entre 6 médicos, para ver quién me sacaba el útero, quién no operaba el cuello del útero, quién me sacaba, así, tremendo, yo lo que pasa, es que aprendí a lidiar con eso, y me río nomás, sí, 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 y me encomendé, como siempre hago a la vida, y hubo una urgencia, hubo una urgencia, y justo era un fin de semana, era viernes, eso, y bueno, la médica que estaba a cargo mío, porque era en el hospital, me dice, gordita, te internamos, y vos el lunes decidís cuál, qué preferís primero, ay, le digo, pero es viernes, estaba con mi hermana, que debe estar mirando esto, yo, en camisón, con suero, por supuesto, todo el protocolo ese horrible, y le digo, mira, ¿por qué no me dejas ir? Y yo vengo el lunes a primera hora, para eso ya le había dicho a mi hermana, prepárate, vos vas a salir conmigo corriendo, porque te va a querer, o te querés ir antes, porque yo me voy, yo acá no me voy a quedar, no, yo voy a correr con vos, si vos corres, si vos caminas, yo voy con vos, y bueno, pasa esto, y entonces la doctora me dice, pero no me mentís, si te miento, no pasa nada, le digo, vos dejame que yo vuelva el lunes, y yo nunca pensé volver, por supuesto, y bueno, así fue, llega en ese momento, una chica, con una urgencia, y se produce todo ese caos, que se producen en esos lugares, y le dice una enfermera, bueno, dale el alta a la señora, que el lunes vuelve, acá estoy, junio del 2018, se me hizo tarde, todavía no fui, y en julio del 2019, parecía que tenía piedras en la vesícula, y entonces Juan me dice, hacete una ecografía para ver, y aprovecho, y digo, ah, vamos a controlar, vamos a controlar, a través de una ecografía, y vengo a contar, para tal cosa, y le digo, se puede fijar mi, mi ovario, tan bárbaro, y yo, no hay ningún vistecito, no, no hay nada, y yo, me puede mirar, por favor, el útero, ay, sí, no, bárbaro, cuántos hijos tenés vos, conversando, y yo, los riñones, me puede mirar un poco los órganos, sí, no, todo bárbaro, y es más, imaginate, me puede hacer una ecografía intravaginal, y dice, ¿cómo? Sí, podría ser, porque todo esto era pagado, no era en el hospital, sí, me dice, si vos querés, sí, lo que vos quieras, bueno, ah, cómo estás, bárbaro, el juez, yo, ah, bueno, bueno, y me dice, vos, ¿cuál es tu especialidad? ¿De qué? Le digo, ¿vos sos médica? No, ¿y por qué me preguntaste todo eso? Y porque es mi cuerpo, le digo que hay que ser médico, para preguntar por los órganos de uno mismo, no, 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 pero lo que pasa es que nadie pregunta, ay, sí, le digo, bueno, pero yo había ido con mi hija, que mi hija se reía, porque está acostumbrada, y bueno, y así. Y le comentaste que, ¿por qué estabas preguntando? Sí, tenía, había llevado, y él miraba y no podía creer, ¿qué hiciste? Y ahí le conté los procesos, más o menos, porque los del cuello fueron también meses con, 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 con un flujo verde, pustuloso, horrible, pero bueno, ya sé lo que está pasando, entonces, tranqui, no, no es cómodo, no es amoroso, no es, pero, es la vida, ¿no? Y bueno, sí, le mostré, yo llevo, yo ando cuando hay algo de eso, y nada, por supuesto que así, todos me dicen lo mismo, ay, yo quiero conocer las cinco leyes, pero después no, 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 tuviste la suerte, algo azaroso, ¿no? Que es algo que está debidamente documentado. Yo creo que muchos ni se animan a mirar afuera de la caja, directamente, yo creo que muchos ni se animan, yo tengo todo mi entorno, ¿sabe? Y bueno, yo, imagínense que les conté que era la rara, imaginate a partir de esto, de todos modos, si ya era rara de chiquita, ya ahora directamente, pero, de todos modos, he visto en mi entorno, sin que sea mi intención directa, porque realmente pienso que querer convencer a la gente es crearle un DHS, diciéndole como creyendo que le vendés una pócima mágica, y no. Así que, pero yo siembro todo el tiempo, y bueno, cada uno en su momento llegará, y está pasando cosas como estas, maravillosas, que bueno. Bueno, Sandra, te vamos a despedir, y para recibir a nuestra siguiente invitada, te agradezco tu sinceridad, tu transparencia, para contar tu historia, y compartirnos tantos momentos difíciles, que espero les sirvan de ejemplo para muchos de los que nos están escuchando. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!